¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buenas noches, señoras y señores. Acá presentamos el cumpleaños de Marisa Llesica. A ver, un aplauso para María Tezica. Vamos a cantarle feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Muy bien, un aplauso. Bueno, acá la abuela va a decir unas palabras para su nieta. ¿Qué voy a decir yo? ¿Cómo que va a decir usted? ¡Qué linda nada más! ¿Qué voy a decir? Acá para todos ustedes, el abuelo de la nena. Va a decir unas palabras. Él dice que es muy buen asador, pero no lo creo. A ver, si le parece, ahí está la muestra. Lo quisiéramos probar la próxima vez. La bisabuela. ¿Qué digo? Es una hermosa nena. Nada más. Acá el bisabuelo ahora para todos ustedes va a decir unas palabras. Acá la tía. Acá la abuelita. Y acá la abuelita. Muy... Acá está. Es la nieta más linda que tenga. ¿Cómo la nieta más linda? Es una sola lo que le dice. ¿Es una sola? Sí. Y bueno... ¿Y qué son los demás? Baroncitos. 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 Buen día feliz. Buen día feliz. Con un grano de aras y. En el medio de la torta. Abieron venano haciendo vírus. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias.